Son algunas curiosidades de los cómics que estamos disfrutando aquí en Olé en El Salvador porque es el viernes temático y nos hemos convertido en superhéroes. Pero bien, si usted todavía no conoce mucho sobre la historia de estos héroes que se han vuelto ya parte de la cultura popular en todo el mundo, nos acompaña aquí un experto en este tema, Iván Mayer, organizador del Comic Con y nos viene a hablar precisamente de la historia de los superhéroes. Olé en El Salvador. El culpable. El culpable, el Comic Con en El Salvador. Iván, así como le dice el tema, ¿cómo surge un superhéroe? Porque yo te hacía el comentario en la nota de que, bueno, yo no conocía a Deadpool hasta que vi la película. Claro, si nosotros nos... si le atenimos a un superhéroe, tiene ciertas características. Uno es, por ejemplo, que tiene unos poderes que lo hacen muy por encima de los demás y usualmente estos son por accidente, o una araña radioactiva, o una bomba de radios gamma, o alguien que es de otro planeta y es el único superviviente y viene acá, o la misma pérdida de los padres, por ejemplo, en el caso de Batman, que eso lo promueve a tener esa tenacidad de combatir. Entonces, primero tiene ciertas... ¿El primero tiene ciertas características? Sí. Características que lo hacen diferente a los demás. Y después, tienen otros componentes como la identidad secreta y tienen un archienemigo. Y ahí es donde se hace el superhéroe. El principal, ¿verdad? Claro. Bueno, hablemos entonces del archienemigo de Superman, hablemos del Lex Luthor. El Lex Luthor, en el caso de él. El por excelencia, ¿verdad? Por excelencia, que es totalmente diferente a Superman, que su mayor parte son poderes físicos y Lex Luthor, sus poderes, pues, es una persona muy astuta, muy inteligente, es casi un científico, pero físicamente no lo es, pero están en contra. Pero entonces, el tener un archienemigo ya pone el concepto como del bien contra el mal y eso ya crea un superhéroe. Hay ciertas cosas como que deben de tener tal vez una debilidad. Esas características. En el caso de Batman, por ejemplo, el archienemigo es el Joker. El Joker. Que si el otro es sumamente sistemático y bastante, digamos, metódico, el Joker es una locura. Entonces, chocan las personalidades. Pero al final crean una narrativa que a la gente le gusta mucho. Así nacen los superhéroes, con esas definiciones. La mayor parte viene de las tiras cómicas, en los periódicos, que después se convierten en cómics, que son ya las recopilaciones en historias. Y se puede decir que todo nace en la era de oro de los cómics, de las historietas, con el nacimiento de Superman, en 1938. ¿El primero? El primero, ya que tiene casi todas estas. Tiene una identidad secreta, tiene una debilidad, tiene superpoderes, tiene un archienemigo, o tiene un, bueno, al principio combate con un montón de criminales. Y ese, digamos, que es el nacimiento de los superhéroes. Mira, es que lo hagamos. Me llama mucho la atención el mensaje que se manda con los superhéroes. Porque, quieras o no, la creación será en los Estados Unidos. Y es con el apogeo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se vuelve potencia. Y es el mensaje que se manda al mundo. Estados Unidos, los norteamericanos, son superpoderosos. Pero eso ya evolucionó. ¿En esta época qué mensaje se manda con los superhéroes? Dependiendo del tema que se quiera desarrollar. En algunos casos puede ser tolerancia, la diversidad, digamos que siempre la búsqueda de justicia hacia los demás. Pero pueden ser, durante la época de oro, se metieron en la Segunda Guerra Mundial, peleaban contra los nazis. Por ejemplo, en nacimiento del Capitán América, en su primera portada sale dándole un puñetazo a Adolfo Hitler. Es cierto. Supongamos que ahí nace esto. Pero de ahí va evolucionando y lo que van tocando son temas hasta sociales. O sea, las drogas, la injusticia, el crimen organizado. Y siempre con algunos personajes fantásticos. Es decir, que tanto la trama como cada uno de los desenlaces de los nuevos cómics que se van o de cómo se va desarrollando, se van enlazando a los acontecimientos históricos que se va viviendo. Claro. Por ejemplo, la época de oro de los cómics le dio el nacimiento Superman, seguido por Batman y de ahí por muchos más. Y había como cierta licencia. Ya cuando pasan a la era de plata, sucede algo. Hay un libro que produce un psicólogo que dice que los cómics y las historietas están corrompiendo a los inocentes, a los niños. Y se hace un código. Todos los cómics tienen que pasar por ese código y no puede haber mucha violencia, no pueden mencionarse las drogas. Y esa es la época de plata, donde los cómics se hacen bastante infantiles. Hasta que llega un momento que el gobierno le pide a Stanley, el fundador y editor de la Marvel, que si puede tocar el tema de las drogas. Y lo corrigen, de hecho, ¿verdad? En un momento, cuando él tenía esa intención de hacer ese cómic de Spider-Man. En ese cómic de Spider-Man, combate y se tocan las drogas como algo malo, se lo manda a la autoridad del código y le dice que no lo puede publicar. Pero Stanley dice, de todas maneras, yo lo publico. Igual lo publico. Y fue uno de los más exitosos. De los más exitosos. Y, perdón, eso abrió rápido a que se terminó la era de plata y pasó a la era de bronce, donde ya cambiaron y todos los temas empezaron a ser bienvenidos y a ser un poquito más para adultos. Mira, hablando de los malos, de los enemigos o archienemigos. Bueno, yo soy Spider-Man original de Bajo Presupuesto, pero aquí estamos. Obviamente, al crear un personaje, un superhéroe, también el libreto o el creador del mismo tiene que pensar en el archienemigo. Es decir, no puede haber un superhéroe si no hay un enemigo. Así es. Entonces, inicialmente, casi todos al principio peleaban contra criminales. Pero, de repente, vieron que era mucho más exitoso hacer al enemigo tan interesante con su propia historia y con su propia, digamos, identidad para atraer todavía más lectores. Entonces, de ahí es donde nacen el Joker, la mujer. Lo primero, pues, el Joker, la mujer, la gatúbela, dos caras del lado de Superman, Brighton, Lex Luthor. Todos ellos van creando, al final, un folclor adentro de la historia. Es muy interesante. Ahora, hablemos de esta rivalidad. Ya vimos la nota en un inicio sobre qué fue, quién es más exitoso, qué franquicia tiene superhéroes más poderosos. Digamos, DC o Marvel, hay una dualidad ahí, ¿verdad? Porque yo entiendo que en un inicio DC era más fuerte, tenía más como solidez porque ellos crearon a Superman, pero que finalmente Marvel tuvo más éxito con esta reciente creación de todas estas películas que le dieron nacimiento a los Avengers. DC comienza siendo con Superman, con Batman, después sale con Flash, Interna Verde, y le va sumamente bien y domina. Domina por mucho tiempo hasta que llega, hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se acaba y empieza a ver un poquito las ventas empiezan a bajar. Porque ya no había tanto ese enemigo ni aquella psicosis, era lo de la guerra. Pero viene Marvel, que es otro estudio que empieza en esa otra editora y saca unos personajes que son más humanos, así como Superman. Vive en Metrópolis, Spider-Man vivía en Nueva York y Batman en Ciudad Gótica, que no son ciudades que existen. En cambio nosotros estaban casi todos en ciudades y por ejemplo Spider-Man era un joven adolescente, nunca había habido un adolescente que era superhéroe. Hulk es un anti-héroe porque al final cada vez que él se enoja pierde el control. La primera familia que eran los cuatro fantásticos no tienen identidad secreta, todos sabían que eran la antorcha humana. Y la mole no es un héroe de tragedia. Como oculta su identidad, ¿verdad? No puede, entonces cambia. Y sí, Marvel empieza a irle muy bien con la forma en que conecta de estas historias bien reales con todos los lectores, con los diferentes públicos. Pero al mismo tiempo empiezan estos personajes a escaparse de las páginas de los cómics y se van a libros, se van a películas, a series de televisión. En aquellos tiempos una de las más exitosas en la radio era la de Superman. Habían actores que todos los tres veces a la semana contaban las historias de Superman. Y después vino el cine, después vino la televisión, hoy están los juegos de video, el cosplaying, una cultura que está creciendo en todo el mundo. Que es aquellas personas que interpretan a sus personajes favoritos, acabamos de ver algunos acá. Sí, muy bueno. Y es algo que está creciendo bastante, entonces ya los personajes ya no están en estas páginas. ¿Cuáles son? A veces los más poderosos, los vemos a veces por las ventas, ¿verdad? Y sí sabemos que Marvel ha logrado crear un universo en el cine donde muchos de sus personajes están relacionados entre ellos y le ha ido mejor que, digamos, a DC Comics. Porque tiene más tiempo de estarlo haciendo, pero hoy en noviembre tenemos, bueno, acabamos de tener a la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla. En noviembre vamos con la Liga de la Justicia. Siempre también hay unos H&M's. ¿La Mujer Maravilla de qué casa es? De DC Comics. A mí me gusta, yo me voy a lo old school. ¿Tal vez? Me gusta, me gusta. ¿Cuál es la preferencia? Bueno, en este caso, la mayoría de, también lo podemos ver por Europa, en América, en El Salvador, ¿cuál es como el, a qué casa está inclinado de esos gustos? Uy, aquí está bien dividido. Dividido. Como que sí es el... El Barça y el Real. De verdad. Hay muchos que son de Marvel y hay muchos que son de DC y hay bastante que dicen, pues, no tenemos que preferir, pues, o sea, podemos disfrutar lo mejor de cada uno de lo que esté dando en ese momento. Puede que sea el cómic, puede que sea la película, puede que sea el juego de video. Pero siempre deberíamos de poder tener, pues, la, 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 no tomar tantos bandos. La apertura. Hay un poco, pues, hay un poco, hay gente que dice que es Marvel y hay gente que dice que es DC. Estamos hablando de superhéroes, pero hablemos de villanos. ¿Cuál es el peor de todos? El más malo. Es que a veces los mejores villanos son aquellos que ni saben que son villanos, porque tienen una manera de ver el mundo, de que ellos son los buenos. Por ejemplo, Magneto de los X-Men viene y nos dice que es lo que estés protegiendo a su raza porque sabe que tarde o temprano pueden... Porque los quieren destruir. Claro, ahí hay falta de, ahí hay tolerancia, la aceptación a la diversidad de las culturas, hay un poco de racismo, pues, hacia los mutantes. Magneto es muy bueno. El Joker, el Joker es interesante porque al final... A mí me cae re bien, no sé por qué. Pero representa algo donde todos podemos caer en una locura. Claro. Un mal día nos puede dejar como el Joker. Entonces, tiene bastante, pero él no sabe que es tan malo en su locura. Lo que está haciendo es, digamos, poniéndose en contra de Batman. ¿La Harley Quinn? La Harley Quinn es como un Joker femenino. Me encanta, la amo. Es la psiquiatra del Joker, que en vez de terminar curando al Joker, también se contagia. ¡Más loca! ¡Más loca! ¡Más loca! ¡Más loca! Todos transmiten un mensaje y a lo mejor cuando salen las películas nosotros no lo vemos. Y peor aún, los que no conocemos mucho de este mundo, ¿verdad? Pero sí, cada película, cada personaje, cada superhéroe, incluso los villanos, transmiten un mensaje a la pantalla. Sí, la verdad, yo he encontrado que mucha de la gente que lee los cómics y no lo ven como algo de solo cuando están pequeños, sino que cuando van creciendo, lo siguen leyendo, van creando también algunos principios, algunos valores, y son personas bastante, o tranquilas, o personas que pueden compartir, o tienen adentro aquella espinita de quererle ayudar a los demás. O sea, que el mayor mensaje para mí es, aquellos que se contagian de esta pasión, es que en el fondo quieren ser los superhéroes. Y disfrutarlos. Ajá, y en alguna ocasión llegar y salvar a alguien. Así es. O sea, que estamos bastante... Me encanta. Buenísimo. Bueno, Iván, yo sé que esta plática podría durar días o semanas, pero el tiempo se nos acaba. Con hablar. De igual manera, gracias por este conocimiento que nos deja. Gracias por instruirnos. Ay, qué interesante plática. Que nos vemos en el Comic-Con. Nos vemos en el Comic-Con. Sí, bueno, por cierto, puede buscar el Facebook Comic-Con El Salvador, ¿verdad? Sí, por supuesto. Para estar pendiente de todas estas actividades, Iván. Gracias. Gracias.